Estos son los 11 titulares. El consejo de Bale para Bellingham. El mayor consejo que le daría es que juegue en el Madrid. Si no juegas y no haces lo que los medios quieren, no hablas con ellos y básicamente no eres un títere, obtienes muchos palos. Declaró Bale a Sky. Bellingham va poco a poco. Mientras recibe consejos, Bellingham trabaja en su recuperación tras caerse de la convocatoria con Inglaterra. Poco a poco publicó Jude en español en sus historias de Instagram acompañado de una imagen de sus trabajos de recuperación. José Lu quiere quedarse. Espero quedarme en el Real Madrid y estoy preparado para luchar por ello. Es mi principal objetivo. He respondido bastante bien, marcando goles y dándole puntos al equipo. Ancelotti siempre ha sido muy directo y sincero conmigo, aseguró. Rakitic al Inter Miami. Iván Rakitic no estaría dispuesto a ir al Inter Miami para reunirse con Lionel Messi pues en sus redes compartió una historia que afirma que renovará con el Sevilla, por lo que de momento el croata se queda en Europa pese a los rumores que lo ponían en la MLS. Gallardo dirigirá en Arabia. Luego de que Julen Lopetegui dijo no a la oferta para dirigir al Al-Itihad, el equipo saudí ha llegado a un acuerdo con Marcelo Gallardo para convertirlo en su entrenador, reporta TIC desde Argentina. ¿Del Barcelona al Real Madrid? El Real Madrid es de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, y es un equipo al que todo jugador quiere ir, pero de momento estoy en el Bayer Leverkusen. Llevo tres meses aquí y va todo genial. Hay que seguir trabajando y en el futuro se verá lo que pasa, dijo Alex Grimaldo, quien es canterano del Barça. Xavi Alonso será un fichaje caro. Medios en Alemania publican que el club que quiera fichar a Xavi Alonso como su entrenador deberá pagar entre 15 y 18 millones de euros para terminar su contrato con el Bayer Leverkusen, que termina en el 2026. Marcelo dijo no al Al-Nazar. Con Cristiano hablamos de esto hace un tiempo. Tuve algunas propuestas para irme, no solo de allí, pero necesitaba regresar aquí, a mis raíces. Él dijo que tenía que regresar. Reveló el defensa de Fluminense. Habrá premio para Harry Kane. Según informa el Bild en Alemania, el Bayern firmó un pago extra de 250 mil euros para Harry Kane si participaba de manera directa en 40 goles. Esto es marcando o asistiendo podría cobrar. El inglés ya suma 28 participaciones de gol. El Barcelona venderá a Dest. Desde Países Bajos reportan que el Barça por fin vendería a Serginho Dest, pues el PSV está dispuesto a pagar los 10 millones de euros que piden los culés para quedarse con el defensa estadounidense. El Bayern va por paliña. El fichaje del portugués del Fulham al Bayern Múnich se cayó en el verano, pero los bávaros todavía lo quieren. Por supuesto que sigue en nuestro radar. Trabajaremos intensamente para ficharle, dijo Christophe Freund, directivo del Bayern. Es todo en titulares. No olvides que en unas horas hay otro video con más noticias. Recuerda suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.